La libertad, más que solo un derecho humano básico, también es un estado mental. El ser humano debe de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad, sin que esté una o más limitaciones que de por medio lo priven de ella. Hay libertad cuando las personas pueden llegar a obrar sin coacción y opresión. Por ello, se dice que un individuo que está en libertad puede actuar sin ningún castigo que se le aplique, a diferencia de cuando está en bajo la condición de ser un prisionero, sometido a las órdenes de otros. La mujer de la que te voy a hablar le arrebataron más que su libertad, y eso la marcó de por vida. Hoy te presento... Estoy seguro que debes de conocer el cuento de Rapunzel, una hermosa mujer con un largo cabello encerrada en una torre esperando a alguien que la rescatara. Al final de ese cuento, pudo salir de la torre con su verdadero amor y vivir esa vida que tanto soñó. Pese a que la historia de Rapunzel es aterradora, la realidad siempre supera la ficción. En el año 1901, Francia quedó totalmente terrorizado con el caso de Blanche Monnier, una mujer de clase alta que, igual que en el cuento escrito por los hermanos Grimm, fue encerrada durante 25 años en una habitación completamente oscura y, si eso no fuera suficiente, llegó a ser abusada por su propia familia. Cuando el caso llegó a hacerse público, era de esperarse que los medios llegaran a interesarse por lo sucedido. Pero no esperaban terminar consternados con los impactantes detalles de esta historia, a la cual la llamaron la verdadera Rapunzel. Con un caso tan famoso como este, incluso existe una novela, La secuestrada de Poitres, que está basada por completo en esta terrible historia. La familia de Blanche Monnier excusaba la ausencia de la joven diciendo que estaba en un internado en el Reino Unido. Al pasado de los años, el pretexto cambió a que se había mudado a Escocia. Han pasado 25 años después de que alguien en Poitres la hubiera visto en público por última vez. ¿Cómo fue posible que este sufrimiento pudo llegar a terminarse? Pues esta es la carta anónima que salvó a Blanche Monnier. Alguien sabe toda la verdad y, en un acto de humanidad, decide enviar una denuncia anónima al señor fiscal. Señor fiscal general, tengo el honor de informarle de un suceso excepcionalmente grave. Me refiero a una mujer soltera que está encerrada en la casa de la señora Monnier, medio muerta de hambre y que ha vivido los últimos 25 años en un lecho putrefacto. En una palabra, en su propia inundacia. A pesar de que la familia tiene una buena reputación, el comisario de Poitres decide enviar a sus agentes a visitar la casa. He ahí, encuentran a una joven en condiciones inhumanas. Encontraron a la joven completamente desnuda y desnutrida. Encuentran a Blanche sobre un colchón putrefacto, envuelta y rodeada de su orina. Sus heces con restos de comida. Desprendió un olor insoportable. La policía decide romper en la casa y, finalmente, después de 25 años, Blanche Monnier llega a sentir un aire y es abrazada por la luz exterior. A pesar del milagroso rescate, no hay persona que soporte tanto sufrimiento. Y Blanche Monnier ha perdido la razón por completo. Apenas habla, sus ojos desorbitados llenan de error a los policías. Su cuerpo cadavérico y su enmarionado cabello le dan un espectro de ultratumba. En cuanto a sus cautivadores, la madre de Blanche acepta su culpa, pero no logra ser juzgada debido a que muere poco tiempo después. Su padre ha pasado mejor vida y su hermano es condenado con una pena menor a pasar 15 meses en prisión. Blanche, por el contrario, vuelve a ser encerrada, esta vez en un sanatorio mental. Y aunque ya no está con unos seres tan repugnantes como sus cautivadores, Blanche terminó falleciendo en el hospital psiquiátrico en el que fue internada en el año 1913. Lamentablemente, Blanche Monnier fue condenada a vivir y a morir entre cuatro paredes.